La peor crisis de los últimos 25 años vivieron este 2015 los productores de uva del Maule, donde una baja constante del precio de esta materia prima llegó a niveles insoportables, es decir, un promedio de 60 pesos por kilo, lo que llevó a muchos viñateros a no vendimiar. No hay precio para pagar sus uvas, sus uvas viníferas, y eso porque hay un stock internacional acumulado muy grande y al mismo tiempo porque ha habido mucha producción. Eso obliga a hacer cambios importantes en la política del gobierno que esperamos acoja las inquietudes que le hemos planteado. Se habla de un tremendo sobrestock que no sabemos de dónde viene. Hace tres años atrás celaron un 50, un 60% de las viñas y sin embargo de 400 millones de litros de dos años atrás estamos llegando a 1.300 millones de litros de sobrestock, entonces algo está pasando. Visiones opuestas para un mismo problema, ya que más que en el exterior, los productores ven el origen del problema aquí, en casa. Viene a confirmar todos nuestros temores en el sentido de que llegamos a un momento en que las uvas ya están maduras y no hay un concierto, hay una concertación de intereses que hace que no haya ni siquiera precio establecido para poder operar con la venta. Se trató de algo que se temía se conjugara para dar paso a la tormenta perfecta para el sector vitivinícola, uno de los principales motores económicos de la provincia, por lo que las autoridades intentaron buscar alguna solución. Hay una mesa de trabajo que se constituyó la semana pasada, el martes de la semana pasada, para la cual nos vamos a reunir nuevamente el día 8 de abril ya con herramientas más concretas. Tal como planteé el otro día, la primera reunión que tuvimos fue para poner las necesidades sobre la mesa y ahora que ya estamos en contacto y en esta conversación bilateral, obviamente vamos a ir buscando las soluciones que podemos ya tener algunos avances para este día 8 de abril. Pero las razones de todo esto vienen siendo denunciadas desde hace años. Durante mucho tiempo hemos nosotros debido lidiar contra el oligopolio de las tres más grandes viñas acá y conjuntamente sin un orden creciente de importancia, íbamos viendo cómo se iban constituyendo cada vez más cantidad de mostos que empezaban a engrosar los stocks en bodega. Sobre stock de producción que denunciaron tenía un componente adicional, la falsificación de vino. Recurren alguna figura ilícita y de ahí que nosotros debíamos lidiar una con la producción neta misma que asumimos que así debe ser, pero también con una cantidad de mostos que no tienen explicación ni siquiera estadísticamente. Año duro para los viñateros que han debido arrancar cuarteles ante la imposibilidad de seguir sosteniéndolos y viendo en cambio que las exportaciones siguen creciendo. La viticultura sigue creciendo un 8%, siguen exportando, siguen subiendo los precios. Hoy en día con el aumento del dólar se están reflejando las manos y más utilidad para las grandes viñas. Y nosotros los productores que aportamos materia prima, que aportamos el trabajo, estamos subyugados a casi una esclavitud. Tormenta perfecta, pero que en diciembre cambió de rumbo finalmente amenazando a Sutar a otras costas. Una de las peores crisis en más de 25 o 30 años que tenemos memoria. Está difícil, está difícil. Nosotros estamos trabajando por varias bandas, estamos con la Fiscalía Nacional Económica, ahora iniciamos una denuncia desde Colchagua hasta Litata. Tres regiones nos estamos organizando para terminar con el abuso, posición dominante de las grandes viñas en este país. Crisis que se originó con el abandono de las bodegas para vender la producción a grandes viñas y que ahora incluso podría llegar a tribunales internacionales en busca de revertir. Una amarga cosecha que se viene prolongando desde hace años. Crisis agrícola que afecta a los viñeteros que probablemente el año 2016 tenderá a empeorar. Otro de los puntos álgidos durante el 2015 estuvo relacionado con esta carretera que hoy se encuentra completamente despejada. Se trató de la marcha de los camioneros que llegaron desde la Araucanía con sus máquinas quemadas para pasar rumbo hacia la moneda. Linares fue uno de los puntos de conflicto. En Temuco el lunes el 24 de agosto comenzó la marcha de los camioneros en protesta a los atentados que han sufrido especialmente la zona de la Araucanía. Marcha que estuvo marcada por la tensión entre el gremio del transporte y el gobierno y detuvo en Linares uno de los puntos más álgidos a ser esta la segunda ciudad a la que se les impidió el ingreso. Era la muestra tangible de los peligros que los transportistas se deben enfrentar. Tanto así que pese al resguardo policial en su paso por el cruce País-Lahueque fueron atacados. Pero esto solo fue el primero de muchos incidentes ya que Linares los esperó con sus accesos bloqueados. La ciudad de Linares es una ciudad pequeña con las vías bastante angostas y esto generaría en el interior de la ciudad un problema de tránsito importante. Lo que le complicaría el desplazamiento a todo el resto de los ciudadanos. Yo llamo a la autoridad central del gobierno a que nos permita terminar esta movilización pacífica entregando la carta frente a la moneda. Marcha que tenía planificado llegar hasta la capital el 27 de agosto pero que se fue enfrentando a más obstáculos. El siguiente fue Talca. El señor Veloso no nos deja pasar. Nosotros vamos a darle una hora al señor intendente para que venga y converse con nosotros acá con los camioneros que nosotros somos camioneros de verdad. Y si no lamentablemente vamos a tener que cortar el tránsito por los dos lados. Y gracias al señor intendente de la región del Mauro. No solamente porque cada ciudad tiene una ordenanza particular y que prohíbe el ingreso a las plazas de armas a camiones de alto tonelaje. Si ustedes revisan cada una de las ordenanzas de la municipalidad de Linares, Talca y de Curicó no está autorizado el ingreso menos de caravanas. Sin embargo, estas explicaciones chocaron con una carta del municipio de Linares pidiendo a carabineros facilidades para la caravana y su ingreso hasta la plaza de armas. Y el Maule no fue el único punto álgido de esta marcha. El túnel de Angostura fue parado obligada luego que una circular impidió el paso de los camiones a Santiago, lo que tuvo una rápida reacción. Córtese la carretera en protesta. Entre estos, nuevamente Linares, lo que el 22 de octubre fue motivo de una querella criminal interpuesta por el entonces intendente del Maule contra cuatro dirigentes. Querella que finalmente no fue presentada por el gobierno de lo que se enteraron los dirigentes el 15 de octubre, cuando se presentaron al Tribunal de Garantía para enfrentar los cargos por infracción a la Ley de Seguridad del Estado. A ver, hablemos de qué daño le hemos hecho a nosotros, si lo único que hacemos como multigremial del Maule Sur y integrando la multigremial nacional es luchar por un Estado de Derecho. Ese es el origen nuestro, es la única forma, porque cuando no nos escuchan los gobiernos, ¿qué vamos a hacer? Y estos son movimientos transversales, no son movimientos que lo hacemos a un gobierno determinado, sino que lo hacemos cuando estamos afectados, sea por quien sea. Fin de otro capítulo en el que el transporte nuevamente se hizo sentir, pero que hasta ahora no consigue su objetivo central, trabajar con seguridad en la Araucanía. Fin de otro capítulo en el que el transporte nuevamente se hizo sentir, pero 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 que el transporte nuevamente se hizo,